Música Estoy cansado de tocar ya, yo creo que voy a tocar... Toco yo, toco yo, toco un poco hombre, siéntate Toco un poquito Es un rique Maravilloso Vamos a tener magia, vamos a tener magia, observem, observem Ale hop Ale hop Ale hop Ale hop Ale hop No, 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 no... Ale... 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 Gracias por ver el video.